Echemos un vistazo a la columna de volumen aquí a la derecha del gráfico BOMAP Haremos clic derecho aquí y vamos a insertar una nueva columna En esa nueva columna, hagamos clic derecho nuevamente y de los tipos de datos que puede ver aquí seleccionemos volumen Aparece como CVP, que es el perfil de volumen del rango del gráfico El perfil de volumen del rango del gráfico aquí me da el perfil de volumen para todo lo que se puede ver dentro de mi rango de gráfico Así que si hago zoom, puedes ver ahora que el perfil refleja los datos que están dentro de mi gráfico visible Si vuelvo a alejarme, tengo más datos y, por lo tanto, el perfil me proporciona los datos para este rango de gráficos Hagamos clic derecho de nuevo aquí y puede ver que ahora tengo diferentes opciones porque he seleccionado una columna de volumen aquí También tengo el perfil de volumen del rango del gráfico y la sesión acumulada Hagamos clic en sesión Ahora aparece como SVP ¿Qué significa perfil de volumen de rango de sesión? Así que esto me está dando el perfil de toda la sesión desde que abrí BOMAP Hagamos clic derecho de nuevo y repasaremos algunos de los detalles de configuración aquí Aquí tiene las opciones visuales para mostrar la oferta o simplemente mostrar la solicitud También puede mostrar la línea BAP que es esta línea blanca aquí Puede seleccionar el delta aquí que es comprar menos vender Entonces, en lugar de ver el perfil de volumen compuesto de compradores y vendedores Son compradores menos vendedores Por lo tanto, los valores serán todos los compradores o todos los vendedores Solo en el perfil de volumen de intervalo de sesión Tiene la opción de mostrar el punto de control en el gráfico Este es el punto de control histórico Puedes cambiar los colores aquí También tiene las opciones para mostrar los datos solo como barras O barras y números, o solo números Volvamos a las barras y los números Ahora las opciones de estilo a continuación Puede dividir los datos para mostrar el agresor El rojo es el volumen de venta agresivo del mercado El verde es el volumen de compra agresivo del mercado También puedes invertirlo O si desea verlo como un perfil compuesto Tiene opciones para la alineación a la izquierda, al centro o a la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!